¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Soy el mismo de siempre de un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chiqui y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo desafío Desafío semanal, primeros desafíos de la temporada número 6 Si aún no están suscritos al canal, no entiendo qué están esperando Chicos, ¿qué desafío vamos a tener que hacer? Vamos a tener que encontrar diferentes artefactos dorados cerca a la aguja Ya tenemos uno que fue el que pillamos en directo para quienes me acompañaron en directo Pero pues va a ser el primero que les voy a mostrar Y los otros dos los vamos a estar cogiendo todos en una sola partida Así que no siendo más, ¡corre video! Bueno, máquinas, y para hacer este desafío, como no puede ser de otra forma Nos tenemos que dirigir hacia la aguja La aguja es esta estructura que encontramos en todo el centro del mapa Donde tuvimos la agencia, donde tuvimos el orbe del punto cero Es esta estructura gigante como metálica, como de adamantium, como de vibranio que encontramos acá Vamos a dirigirnos hacia la parte inferior, hacia la base de la aguja Y acá vamos a pillar la primera del... bueno, el primero de los diferentes artefactos Vamos a tener que romper esta puerta Y el artefacto lo vamos a encontrar justo acá, chicos, a la izquierda Ahora mismo a mí no me aparece porque fue el artefacto que pillé en directo Les dejo un clip del directo en el cual estábamos jugando y lo pillamos como de imprevisto No sabía qué era, interactué con él y me di cuenta que era la primera parte de este desafío Regresamos a mí, nos encontramos acá, chicos Centro, la aguja, en la base rompemos esa puerta, pillamos un cofre, casi siempre sale Y estamos, primero de tres saltamos hacia el segundo Listo, máquinas, entonces les voy a marcar el camino hacia el segundo artefacto Nos vamos a dirigir, vamos a bajar por las escaleras, vamos a pillar hacia esta casa Giramos a mano derecha y vamos a atravesar la puerta Nos damos cuenta que estamos bien, porque si miramos hacia atrás vamos a tener una escalera hacia un segundo piso Atravesamos esa puerta, bajamos las escaleras, giramos a mano izquierda Volvemos a bajar las escaleras, giramos a mano derecha Y acá en el fondo tendríamos que encontrar el siguiente artefacto Que viene siendo un bailable de Kid Kitty Lo pillamos y ya encontramos dos de tres artefactos, chicos Nos encontramos, es muy difícil marcar por posición en el mapa Pero pues la ruta le pueden dar, devolver y va Que yo sé que van a encontrarlo Y ya desde acá va a ser bastante fácil pillar el último Porque nos asomamos acá por el balcón y allá vamos a ver en el fondo como brilla Saltamos y nos dirigimos hacia el último que es otra cabeza de llama Lo pillamos y ya con esto completamos el desafío de encontrar los artefactos dorados cerca de la aguja Chicos, desafío completado No olviden dejar un buen me gusta si aún no lo han dejado Pero sobre todo y más que nada suscribirse Para que no se pierda nada del contenido relacionado al mundo de Fortnite Recuerden que a lo largo del día y durante la semana vamos a estar subiendo un montón de contenido Pero que si estás viendo esto mucho después del tiempo de subido Pues mejor para ti Porque vas a encontrar bastantes listas de reproducción Con contenidos como cómo subir experiencia, desafíos, filtrados, noticias y muchas cosas más Así que no sé qué te esperas para suscribirte Básicamente eso era todo No siento más Nos vemos en el próximo gameplay directo o lo que proceda Un besazo Y chao, chao